Muy buenos días, buenos días, pueblo franco macorizano, nordestano, toda la diáspora dominicana que nos sintoniza a través de Canal 10, Telenor y por supuesto a través de la web. Gracias por estar en sintonía con nosotros tempranito, su programa de mañana les da la bienvenida y darle la bienvenida también a nuestro compañero Fulvio que estuvo de vacaciones, buenos días Fulvio. Buenos días, buenos días Francis, nos preguntaban por Fulvio, pero y Fulvio, ¿dónde está? Y es que no va a volver, se vio que era una vacación de casi de un mes. Se le nota también que está como fresquecito. Dichoso ello. Yo doy las gracias a Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. Gracias a todos por permitirnos entrar a sus hogares de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana con un contenido siempre cargado de información, análisis e entrevistas. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a tantas personas que nos sintonizan. Muchísimas gracias Carolina, muchas gracias Francis. Aquí estamos señores después de una merecida vacación. Gracias a todos lo que compartimos en esta vacación a los diferentes pueblos que siempre nos dicen que venga de mañana. Le envían muchos saludos. Gracias. Muchos saludos a Francis. Así que aquí estamos gracias a Telenor Canal 10 empatando con todo el noreste desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas y la ballena jorobada. También al canal 14 que nos une con la novia del Atlántico, la provincia de los cruceros, Puerto Plata. Al canal 41 con la olímpica ciudad de la Vega. Al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. También gracias a Televiaducto Canal 17 que nos empalma con la provincia de los presidentes. Y gracias mil al canal 46 que nos une con Santiago, la ciudad corazón de los 30 caballeros y todo el noreste. Y para gran parte de Estados Unidos a través del 1014 de Canaan, en diferido a las 11 de la mañana. Esto es de mañana. De inmediato compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que el día de hoy va a continuar caluroso. Hay polvillo del Sahara en la estratosfera, lo que está provocando incremento de la temperatura. Por lo tanto, mantenerse bien hidratado, vestir ropa ligeras, colores claros y no exponerse a los rayos ultravioleta del sol de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Con relación a la tormenta tropical Dorian, se encuentra a 343 kilómetros del este sureste de Barbados y se está desplazando a 22 kilómetros por hora en sentido oeste y tiene viento ya sostenido de 95 kilómetros por hora. Se espera que se incremente ya que la presión barométrica ha bajado a 1.002 milavares. Estas son las condiciones del tiempo que debemos mantener pendiente, continuar con la secuencia, continuar leyendo e enterándose también de los informes de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, para darle seguimiento a Doriano. Muchísimas gracias, Fulvio, por ofrecernos las informaciones de cómo estar el día de hoy. Un tanto caluroso. Carolina y Fulvio, amable televidente. Vamos a tomar estas media hora de inicio precisamente hablando de la tormenta Dorian, que amenaza con convertirse en huracán, mientras se dirige hacia el Caribe y sobre todo al paso Puerto Rico-República Dominicana. La tormenta tropical Dorian se fortaleció la tarde de ayer y continúa su trayecto hacia el Atlántico Oeste. Pero de continuar en ese ritmo, en las próximas horas se convertiría en huracán en el Caribe. Esto lo informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. De su lado, la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, precisó que sigue estrictamente el desarrollo, evolución y trayectoria del fenómeno, el cual fue localizado anoche a unos 605 kilómetros al oeste-sureste de Barbados, Antillas Menores. Es decir, que esta sería la primera, con esta característica que pasa por República Dominicana. Ya hoy está a 343 kilómetros, a las 8 de la mañana. Es decir, que es más cerca. Sí, sí, mucho más cerca. Entonces, el pronóstico del jueves que yo he escuchado. Tenemos declaraciones del predictor de ONAMED. Vamos a escucharlo. De continuar con este movimiento, estaría cruzando el Arco de las Antillas y entrando a aguas del Mar Caribe, donde se prevé un leve fortalecimiento a huracán, para lo que es este próximo martes. Dorian le estamos dando un seguimiento, pero al momento, que todavía está un poco lejos de lo que es para perturbar las condiciones de la República Dominicana. Miren dónde va a estar Dorian, aproximándose al Arco de las Antillas Menores. Esto serían unos 300 kilómetros más o menos. Todavía no llega al Arco, pero en la madrugada, ya del martes, está sobre el Arco de las Antillas Menores. Aquí, se esperaría que el miércoles esté sobre el Mar Caribe. Sin embargo, ahí ya pierde un poco de su configuración, porque aquí tenemos un sistema de alta presión muy dominante. El jueves comiencen a llegar, como una activa onda tropical, las lluvias y las tormentas eléctricas, tanto a Puerto Rico como a la República Dominicana. Y para el viernes, la alta presión continúe dominando y Dorian seguramente sea lluvias y tormentas sobre el país. Si uno le pone bloca la cama, la encarama, para que el agua no le suba arriba a uno cuando uno esté acostado. Subir para allá arriba, buscar una escuela más cercana, un lugar alto, hasta que el agua no llegue. Bueno, todo lo que está aquí en esta orilla tenemos temor, todo lo que vive en las orillas ríos. Enganchalo, trate hasta que el agua se vaya. Un día bastante caluroso, tanto el lunes como el martes y escasas precipitaciones. Ya para lo que es el miércoles, como dije anteriormente, ya estaríamos con la presencia de Dorian en aguas del Mar Caribe. Por lo tanto, las perturbaciones comenzarán a llegar hacia la República Dominicana. Escuchando la alteración de Metrología. Y mira, Francis, que el viernes que entra, el 29, se cumple 40 años el ciclón David. Así es. El ciclón David entró en 1979, un 31 de agosto. Y óyeme, qué fuerte fue. De verdad, fue terrible. Yo no estaba en ese. Tú no estabas. Yo tenía unos añitos y lo recuerdo. Y me acuerdo que desde Arenoso hasta los Haitíse, era una sola agua. Era como un mar. Totalmente. Nosotros los muchachitos de esa época nos subimos a la loma a presenciar eso. Mira, estos temas de tormentas, huracanes, ciclones, causan mucha preocupación. Y veía al señor expresar y al joven de que sus trates tenían que guardarlo, decía la señora, de ponerles blocks a la cama, de irse a las escuelas, a esos refugios que cuando hay temporadas de peligros, de lluvia, las personas son trasladadas a lugares más seguros. Nosotros debemos de estar atentas, la ciudadanía, la población, las escuelas, los colegios, a propósito del inicio de la docencia, de la situación o de cómo irá en aumento esta amenaza para nuestro país. Y todas las antillas, ya hay alertas para estas islas pequeñas como Barbados y demás. Estuve leyendo. Entonces, estar bien pendiente, estar atento a las informaciones, a informaciones oficiales sobre todo, porque se desinforma mucho y generalmente también a través de las redes. Pero para esta semana, desde el miércoles en adelante, nos decía el predictor, que empezarán las lluvias. Se espera que sea para el viernes, ¿cierto, Fulvio? Sí. Rueves. El entrenamiento para los socorristas de la UAS, una actividad importante, porque pone en contexto, para temporadas de esta época, a una institución como la UAS, y que tiene, por años, los rescatistas. Pero a todos estos rescatistas, y así como voluntarios de la UAS, están los bomberos, está la defensa civil, y están los órganos de prevención y a la vez de asistencia en casos de huracanes o desastres naturales. Pero, ¿qué sucede? Cuando hablamos de estos temas y presentamos imágenes y escuchamos a un señor decir que su previsión es la de encaramar en bloc las camas, para así evitar la inundación o por lo menos paliar un poquito el problema. No le llegue arriba. No le llegue arriba. Pero, ¿qué resulta? Es un inventario, una realidad de tantos años, y que las autoridades saben que tenemos el trayecto de huracanes. Justo la República Dominicana se encuentra en él. Y teniendo nosotros conocimientos desde que nacemos en República Dominicana, porque, bueno, la parte nuestra, nosotros seguimos los fenómenos al pie de la letra, porque nuestro padre siempre ha tenido esa sabiduría y esa parte le ha gustado, la ha manejado, la ha leído, y siempre nos daba a nosotros las condiciones de cómo era el fenómeno. Y eso nos ayudaba a comportarnos con un cierto antelación en la casa y el comportamiento en la casa. De hecho, yo pasé creo que el George y eso en mi casa y recuerdo que lo primero fue que interactuábamos con los vientos, puertas abiertas, ventanas, en lugares, retirando para que no se mojara. Simplemente el viento hacia un círculo en la casa no hace resistencia y eso convierte en un tanto y paneja la cosa, como dice. Pero, ¿qué resulta? Autoridades saben que el Barrio Azul es un riesgo. Sí. Que el Bajo Yuna es otro riesgo. Que las personas que han decidido, por motus propios, hacer una casita al borde de la riada es otro riesgo. ¿Se recuerdan Ugamba cuando María? Ugamba. Entonces, todo eso confluye en una temporada y deja entrever la ausencia de prevención y la ausencia de interés de la autoridad en resolver eso definitivamente. Y que no hayan personas a las cuales tengamos que cada año la misma cantaleta. La misma historia. Y hacer nuevos, recopilación de ropa. Y que gracias a Dios no hemos tenido que recoger personas. Mira, Francis y Carolina y amigos televidentes, las viviendas en República Dominicana, el 78% es vulnerable a condiciones climatológicas adversas como lo que representa un ciclón. Con relación a Dorian, que todavía es tormenta tropical, aunque tiene viento sostenido de 95 kilómetros por hora, todavía no ha rebasado la fase de convertirse ya en huracán. Le faltan unos cuantos kilómetros por hora, todavía cerca de 30 kilómetros por hora. El hecho es que en el Atlántico, Dorian está consiguiendo altas temperaturas y suficiente humedad para tener posibilidad de convertirse en huracán. Ahora bien, cuando entre al arco del mar Caribe, al arco de las Antillas Menores, en el mar Caribe, hay un sistema de alta presión que puede contrarrestar el incremento. Y también hay un sistema de aire seco en el momento y polvillo del Sahara, lo que detiene un poco que hayan condiciones óptimas para poderse desarrollar en un huracán potencialmente fuerte. No obstante a ello, la naturaleza es impredecible. Pueden cambiar estas mediciones que se están haciendo. Ya los primeros aviones de caza huracanes, como se les llama, están dándole seguimiento a esta tormenta. Y la trayectoria que trae Dorian es una trayectoria que al entrar al arco de las Antillas, mantenga hacia el oeste o este, este, sur, este. Lo que puede provocar que impacte a Puerto Rico y nos impacte a nosotros por lo que es la parte norte. Hasta ahora, hasta ahora, eso puede variar constantemente. Por eso es que nos llama la Oficina Nacional de Metrología y los organismos de prevención a que nos mantengamos vigilantes a todos los boletines y al seguimiento de esta tormenta Dorian. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país colocado en trayectoria de huracanes altamente vulnerables, con condiciones propicias para producir daños en nuestro entorno. Por lo tanto, debemos de mantenernos vigilantes, alertas y tomar todas las precauciones necesarias. Ojalá que las condiciones adversas que hay al entrar a las Antillas, al entrar al Mar Caribe, no provoquen que incremente su potencial. No obstante, está encontrando aguas cálidas con temperaturas altas, lo que es un caldo de cultivo para los huracanes. Mira, hay un dato que debemos de resaltar y es que ofrece el nuevo Gerald, este diario. Esta es la cuarta tormenta de esta misma temporada. En Puerto Rico llegará para el miércoles, espera que llegue de manera, o sea, como ciclón. Debemos de recordar que Puerto Rico aún no se levanta de María. O sea, afectó de manera enorme a esta isla y hoy sus ciudadanos todavía sufren todas las situaciones que se le presentaron. El no estar preparados, el no esperar que fuera de este nivel el ciclón María. Entonces, ya para el jueves estaría desembarcando o llegando a República Dominicana. Y nosotros esperamos que se pueda debilitar, que pierda fuerza, como en muchas ocasiones. Y como bien decía Francis en su comentario de la situación que nosotros como país, cada año tenemos que estar presentando las mismas condiciones, la preocupación de los ciudadanos, de gente que esté en zona vulnerable, que les permiten construir sus casas. Y ustedes recuerdan acá unas construcciones que presentábamos en Las Guaranas, cerca de una cañada. O sea, todo esto... Aquí las cañadas están llenas de viviendas. Están llenas de viviendas, sí, pero se continúan construyendo. Entonces, ante todo esto, nosotros sabemos que somos un país, una isla donde constantemente, o sea, cada año tenemos estas condiciones climáticas. Y se permiten estas acciones de ciudadanos que sin el control de las autoridades, pues construyen sus casas en zonas que no es permitido, no solo por la situación de peligro, sino por cómo afecta a los ríos, a las cañadas que se supone que es para el transporte o la movilidad de las aguas negras o de las aguas, en el caso de los ríos, permitirles construir casas y con todo lo que conlleva lo mismo. Entonces, también la vulnerabilidad que llevan estos ciudadanos cuando hay tormentas, cuando hay ciclones, las constantes vaguadas que tenemos temporadas, que es vaguada, vaguada, vaguada. Entonces, todo esto conlleva a que haya que ir a rescatarlos, a que haya que ir a sacarlos. Muchos de ellos también, debemos decir, muchos ciudadanos no quieren salir de sus casas. Creo que ha cambiado un poquito el tema de la conciencia de los ciudadanos, que deben de salir de sus hogares, no quieren dejar sus trastes, su estufa, su nevera, su cama, porque se la pueden saquear, se la pueden llevar, la pueden perder. Pero, ante todo, la vida es lo más importante y hay que estar pendiente al llamado de las autoridades. Ciudadanos, bien pendientes. Hay que decirle a la sociedad dominicana que cada día tenemos que instruirnos por tener nosotros esta particular ubicación geográfica en el Caribe. Y ser trayectoria. Y ser trayectoria. Inicia el primero de junio de cada año, termina el 30 de noviembre. En este año, 2019, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, por sus siglas en inglés, la temporada de huracanes de este año, se estima que podrían llegar a convertirse en huracanes de las tormentas que están previstas, que son 15 más o menos, 4, se espera entre 2 y 4, se convertirían en huracanes. Y eso hay que tenerlo como conocimiento general, como comportamiento, por lo mismo que hablamos cada día cuando damos el informe del tiempo. Y es una forma de planificarnos si hay que usar zapatos de agua, ropa que ayude a permitirnos desenvolvernos en el día sin necesidad de dejar de hacer nuestras tareas si no ofrece ningún tipo de peligro. Y mira, Fran, si esa misma agencia recientemente dijo que se va a incrementar un 40% la formación de huracanes, en vez de 3 a 4, hasta 7. Hasta 7. Es decir que nos estamos enfrentando a una temporada, este año 2019, bien activa. Bien activa. Estamos en agosto finales. Y nos queda septiembre, octubre y noviembre, 3 meses. Ahora se incrementa exponencialmente en la curva de presencia de huracanes, de que tú pasas el 15 de agosto y coges septiembre. La mayoría de los huracanes que se han formado y han cruzado por aquí, se forman en ese periodo, la mayoría. Entonces, nosotros tenemos zonas vulnerables en las terrenes y samanás, tenemos zonas vulnerables en Nagua, tenemos zonas vulnerables en la provincia de Duarte, en muchos lugares, tenemos zonas vulnerables en Cotuí, tenemos zonas vulnerables en La Vega. Lo que nos da a nosotros una debilidad y también somos débiles en la resiliencia. ¿Qué tan rápido nosotros nos recuperamos de eso? Bueno, eso mismo hablaba yo con el profesor Medina, que estábamos intercambiando información, el rector de la UAS, aquí el director de la UAS, que con el tema de la importancia de la preparación constante de este equipo de rescate, es la parte social del estudiante universitario de la UAS y de la misma institución que ofrece todo el equipamiento necesario para tener ciudadanos preparados y como un estilo o una búsqueda de resiliencia, saber que en el momento cómo hacerlo y cómo aportar a la solución o de bajar la intensidad del daño o del riesgo. Y eso es lo importante. Como pueblo, nosotros conocer de que estamos en esta temporada. Ya empieza a tener incidencia una tormenta que podría terminar en Huracán en las próximas horas porque la interacción caribeña del caliente son ingredientes fabulosos para la incremento. Tú, Fulvio, se refería a la resiliencia y también tú resaltas ese aspecto ciudadano, pero también hay que hablar del aspecto institucional como Estado, que ahí entonces recae esa función de rapidez, de dar respuesta de manera inmediata a los ciudadanos, lo que conlleva en el aspecto económico cuando entran fuertes ciclones, huracanes y la afección de muchos ciudadanos. Mira, alguien nos escribe, dice, Fulvio, el huracán David no cumple 50 años, son 40, 40, 40. Ful, no, para aclararle al amigo televidente que él había informado que fueron 40 y hacíamos la comparación precisamente de Fulvio de la fecha, que fue para un 31 de agosto de 1979 y estamos a final de agosto. Era viernes. Sí, viernes, entonces yo sé que es un recordatorio agrio para muchos dominicanos, para quienes lo vivieron y para nuestra historia en sentido general. O sea, cuando se habla del ciclón David, y recuerdo escuchar a mis abuelos hablar de todo lo que conllevó este ciclón para la República Dominicana y lo fuerte y duro que fue levantarse. Pero en este momento y para esta semana, nosotros, como decía, nosotros esperamos que se continúe vamos a decir así o que mejor aún se vaya debilitando. Y ahí entraría la evaluación de nosotros, recordar la escasez que tenemos de agua en República Dominicana, la sequía que existe en los campos, en los ríos. Y ante todo esto nos preguntamos, bueno, necesitamos lluvia, necesitamos agua, pero ¿hasta qué nivel? O sea, no tampoco queremos ser afectados de esta manera, pero sí unas agüitas no caerían bien. Pero vamos a ver cómo continúa todo este tema. Tú sabes que nosotros necesitamos una planificación del Estado, no importa el gobierno que esté, sino una planificación de Estado conmira a lo que es el territorio dominicano y las zonas vulnerables para empezar a desarrollarnos como Estado y a prepararnos como Estado de tal manera que nuestra población no sufra las consecuencias directas de un impacto de un ciclón o se esté bien preparado. ¿Por qué? 20 años de crecimiento económico, de desarrollo, de progreso, de todos los anuncios que se quieran decir, inmediatamente viene en uno de estos fenómenos, se desnuda la realidad de la pobreza dominicana. Una pobreza que tiene varios ámbitos, entre ellos también la pobreza de la falta de conocimiento, cómo tratar estos fenómenos, cómo lidiar, cómo preservar vidas, cómo cuidar vidas. Que debieran, entiendo yo, en las escuelas, o sea, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, educarlos en ese sentido. Claro, claro, porque todos los años estamos presentando a los niños. Es una constante, es una constante donde los jóvenes, los adultos, tal vez no ven el nivel de peligro de estos casos y vemos que la gente ya aún de muy avanzada edad por el desconocimiento no quiere salir de sus casas, se mantienen ahí. Y todo esto es educación, Francis. En las escuelas, sé que maestros instruyen a los niños. Lo grave de esto es que muchos de esos niños viven en condiciones, producto de que los padres han tenido que, por necesidad, hacer casas, casuchas o casas cercanas a cañadas, a ríos, prácticamente como uso de una tierra de nadie. El Estado irresponsable lo ha permitido que se desarrollen. Imagino que empieza el tormento y el dolor cuando los estudiantes empiezan a escuchar cuáles son las condiciones y qué hay que hacer. Y saber ellos que se enfrentan sin problema, porque ya están acostumbrados a su casa, a donde les corresponde. Eso debe ser uno de los puntos nodales del interés de las autoridades. Y no callemos nunca esto. Porque aunque el Barrio Azul y los demás sectores vulnerables de San Francisco de Macorís han recibido múltiples visitas de funcionarios y le han hecho promesas, como es el caso de Ugamba, que debido de tener su puente, no lo tiene. Es decir, tenemos un inventario y una ausencia de las autoridades en el cumplimiento, de la resiliencia, como tú hablas, y de la prevención que Dios quiera y nos ampare y permita que no llegue un huracán a nuestras tierras. Porque lo vamos a lamentar, pero se lo vamos a sacar en cara. Muy bien, de esta manera nosotros iniciamos su espacio de mañana orientando, informando sobre la situación que tenemos para esta semana en nuestro país. Todos bien atentos a las informaciones oficiales, repito, para estar orientados y saber qué hacer en una situación de peligro. Si usted quiere tener una salud bucal en buenas condiciones... ...ahora con los amables televidentes que nos mandan sus mensajes a través de WhatsApp. E iniciamos con Melvin Guzmán, que nos manda unas imágenes y nos dice... ...así se encuentra la calle número 11 de la urbanización Los Maestros. Dejando claro que ese solo es un tramo de la calle. Bueno, las condiciones de la urbanización Los Maestros nos hace la denuncia este amigo televidente Melvin. Tenemos también a Yocasta Vargas que nos manda esta información sobre la Feria Mayorista. Vamos a ampliar la imagen. Nos dice la Asociación de Comerciantes de la provincia de Duarte se complace en invitar a la gran inauguración de nuestra vigésima quinta versión Expo Feria Mayorista. Eso es el miércoles 28 en el Club Mayorista. Continuamos con el que termina 39.47. Quiere que le feliciten a su bebé que está de fiesta de cumpleaños hoy. Felicidades para Delvis. Felicidades, felicidades. Para Delvis, 39.47. Mira, ahí está. Felicidades para ese hermoso bebé con sus dos deditos ahí. No, pero cuántas aviones. Entonces, muchísimas felicidades para el Dios le bendiga siempre. Y volvemos acá con Fátima de la Ensanche Libertad. Fátima en el Ensanche Libertad, debajo. Que nos dice buenos días a todos. Buenos días. Gracias, Fátima. Enhorabuena. Fulvio, qué bueno que estás ahí. Fátima siempre preguntaba por Fulvio. Gracias, Fátima. Gracias. Un abrazo. Y tenemos también el que termina 19.33. 19.33 que nos dice... Ok, ya esa era la aclaración que hacía el amigo televidente sobre los 40 años del David. José Taveras nos escribe. Nos manda una información, aparentemente, de los útiles escolares. Y nos dice... Ya llegaron. Buenos días. Es un vídeo, como un link. Sería bueno que nos escriba algo para tener más orientación, José. Y también tenemos a Rosagna López que nos escribe desde el aguacate y nos dice... Saludo, ¿cómo están? Estamos muy bien, Rosagna. Gracias. Esperemos que todo esté bien por allá. Saludos a la gente que más antes del aguacate. Y tenemos también el que termina 61.75 que dice... Muy buenos días a todos. Por favor, un llamado a Inapa que manden agua para las Guasumas. El llamado al director de Inapa a nivel local. Y a Inapa en sentido general, porque no es solo en las Guasumas, es en muchos sectores de San Francisco de Macorís y el país. Y el agua pasa por ahí. Sí. Paradójico. Hay tanques. También tenemos... No lo están llenando. Altagracia Delgado de Campo Fernández que nos escribe. El asfaltado de Campo Fernández, por favor, urgente. Bueno, ahí está su solicitud. Campo Fernández. Está muy malas las condiciones. Yo tengo días que no paso por ahí. No, no, ahí se ha hecho una inversión. Tengo entendido. ¿Por qué una vez se asfaltó? Tengo entendido que eso ya ha dado... Bueno. Dice Rosaina que está bien aquí. Nos respondió. Muchísimas gracias, Rosaina, por interactuar con nosotros. Qué bueno. Y tenemos el que termina a 6608 que nos da los buenos días. Buenos días para ti, para toda la familia y para todo el pueblo franco macorizano, norteestano que está con nosotros tempranito en su espacio de mañana. Nosotros vamos a un breve bloque comercial para continuar con las noticias y todo el contenido que hemos preparado para ustedes. De mañana. De mañana. Continuamos, continuamos en de mañana Decía fuera del aire Carolina Que yo tengo la esperanza que esta tormenta tropical Dorian Nos cruce a nosotros como agua, como lluvia, como tormenta Y nos arroje grandes cantidades de agua en diferentes lugares que la estamos necesitando Porque generalmente cuando entra al arco de las Antillas, al mar Caribe Que no encuentra condiciones apropiadas para desarrollarse Por sistema de alta presión, por aire muy seco, polvillo del Sahara Hace que se mantenga como tormenta tropical Y arrastre todo ese campo nuboso Que en parte pues nos ayudaría a nosotros Yo mantengo esa esperanza de que esta tormenta tropical Pues no se desarrolle a mayores Y pueda cruzar por aquí con agua No obstante, algunos sectores que son demasiado vulnerables Tienen que mantener la precaución Porque si es agua, va a venir mucha agua Sí, ante todo esto Porque un fenómeno como este, perdón Tiene el asunto del viento, de la velocidad Y la presencia de agua No es solamente un solo También está la subida de la zona costera Que erosiona las costas, las playas Es decir, son diferentes impactos que le da Pero A lo que es la geografía En esa parte costera Hay que fijar la atención En la importancia De la conservación de los manglares Sí, sí Los corales Sí, sí Que son la base de impacto La barrera La base de impacto Para estos fenómenos La barrera natural Hacia la parte habitada La vegetación Forma parte Y tiene su propio equipo de defensa Sí En la medida que nuestro país Conserva los manglares Conserva la zona costera No la mal utilizamos O no la agredimos La agredimos De forma directa Rompiendo corales Sacando Toda la riqueza que hay por ahí De esa misma forma Vamos a tener nosotros Una especie de corchón O de resistencia Como dice Fulvio Una barrera Y es lo que está pasando Por lo que a muchos pueblos Le llega más duro El fenómeno Sí Al momento De vivir, vivir, disfrutar Explotar, explotar Como lo ha hecho la humanidad Tenemos el niño Tenemos Tenemos desestabilidad Ambiental Tenemos los huracanes Tenemos Lo que tenemos Tenemos Un desequilibrio Ecológico Ahora mismo Producto del incendio En las Amazonas Bolivia está En peligro Es decir Que Todo esto Refiere Que ese pasivo Es lo que nos está Arrojando Estos Con lo que tenemos Que lidiar ahora Y se pueden incrementar Los daños Precisamente por esa agresión Al planeta Si nosotros Acabamos los manglares Y los corales Esa barrera natural Como tú bien decías Pues nos impacta Directamente Es que todo el ecosistema Hay que preservarlo La naturaleza Está entrelazado Cuando entendamos esto Entonces La ciudadanía Y el mundo En sentido El mundo Porque ahí también Tenemos el tema Del Amazonas Y ¿Cuál es el producto De este incendio? O sea Es el producto De la humanidad De esas personas Que han estado Utilizando de manera correcta La poca prevención O la preservación A través del Estado Del gobierno Y de esos ciudadanos Que conviven ahí Entonces ahí A raíz de esto Tenemos estos incendios En Amazonas Tenemos el desequilibrio En diferentes países Y en el nuestro Por el mal uso De los ciudadanos Ya nosotros Ya se escucha la música Carolina Estaba loco Por decirle a Bladi Bladi Estoy desesperado Por escuchar tus noticias Ahí vamos Con las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Hola Fulvio Hermano Fulvio Tenía Tenía sed De escucharte Wow Estoy desesperado Por escuchar tus noticias Bladi Fulvio Bienvenido a tu casa Buenos días Fulvio Te ves rejuvenecido Fulvio Yo aquí presente A Dios las gracias Bienvenido a tu casa Fulvio Gracias hermano Gracias Qué bueno Qué bueno Francis Hola Qué tal Qué tal Aquí presente En la escuela Y en la universidad Así es Ojalá Que no se interrumpa Y Carolina Que no pare la clase Muy bien Muy bien Gracias a Dios Hola Carolina ¿Cómo estás? Muy bien Bladi ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Bien Gracias a Dios Excelente Porque lo más importante De todo ¿Sabe qué? Estoy vivo Estoy aquí Sí Y haciendo el trabajo ¿Verdad? Para todos nuestros amigos Televidentes Vámonos inmediatamente A las noticias Comenzamos por el ámbito internacional Señores Continúa la lucha Contra voraz incendio En la Amazon Brasil desplegó ayer Dos aviones Hércules C-130 En un vasto operativo militar Para apagar los incendios Que devoran parte de la Amazonía Para combatir los peores incendios En años En la mayoría selva tropical del mundo Así que La mayor selva tropical del mundo Sigue siendo afectada Por estos Voraz incendios Y como vemos en las imágenes Continúa la lucha para Apagar ¿Verdad? Para sofocar este siniestro Adelante Ojalá y que sea así Ojalá y que definitivamente Esta semana Podamos tener noticias buenas Y decir bueno Extinguido totalmente Lo que pasa es que por un lado lo pagan Y por otro lado empieza Señores Es increíble Miren Continuando en el ámbito internacional Enfrentamientos en Hong Kong Comienzan a tornarse violentos Gases lacrimógenos Y algunos disparos Fueron necesarios para dispersar O disolver la protesta O disolver la protesta Que llevaban a cabo miles de Hong Kong Tras la continuaba Continuada lucha por reivindicaciones Vemos las imágenes señores Las protestas que hasta este fin de semana Habían sido pacífica Comenzaron a tonarse En tanto violentas Por parte de los manifestantes Ahí vemos las imágenes De los enfrentamientos Con la policía de Hong Kong Son quienes responden A los manifestantes Con gases Bombas lacrimógenas Ahí están los enfrentamientos Repito Entre hongkoneses Y la policía De ese país En el ámbito nacional Gonzalo Castillo asegura Que él es la sangre nueva De que habló el presidente Medina Así vamos a escuchar entonces A Gonzalo Castillo Precandidato presidencial del PLD Adelante Nuestra candidatura tiene apenas 24 días Desde que hicimos el lanzamiento Y realmente recorriendo el país A lo largo y ancho Lo que estamos recibiendo Es el aprecio, el cariño El amor de todo el pueblo dominicano Y en eso andamos Andamos es conquistando el corazón De todos los dominicanos y dominicanas Para que con su voto El 6 de octubre No den la candidatura presidencial del PLD Y en mayo No conviertan en el presidente electo Bueno ahí está Esta es la sangre nueva A la cual se refería Danilo Según Gonzalo Castillo Y todo apunta Todos los cañones irán Para que Gonzalo se convierta En el máximo contendor rival Para las primarias del 6 de octubre Y su máximo contrincante Será Leonel Fernández A propósito de Leonel Fernández Vamos a ver entrando en el ámbito local Regional este fin de semana Leonel estuvo aquí en San Francisco De Macorís En la ciudad ganadera Ahí vemos parte de los cientos De simpatizantes De el ex presidente De la república Y actual también Candidato para optar Por la misma posición Momento en que llegó aquí A San Francisco De Macorís Este fin de semana En la ciudad ganadera Ahí vemos las imágenes Escuchemos entonces Al momento de que Leonel llegó Los cuestionamientos Que le formulamos Adelante Bueno esto es parte De los recorridos Que hemos estado haciendo Por todo el territorio nacional Fortaleciendo el voto nuestro Aquí en San Francisco De Macorís Siempre hemos contado Con gran respaldo Y en este encuentro Con dirigentes del partido Pues vamos a afinar Lo que tiene que ver Con el 6 de octubre Que es el día De las primarias del partido Todo proceso político Implica siempre renovación Nuestro proyecto Descansa en una renovación De la esperanza Del pueblo dominicano Pero significa también Renovación de personas Renovación de ideas Y una renovación De la relación Con el propio pueblo dominicano Presidenta La situación interna Del PLD La situación Ahí vemos a Leonel Cuando La colega Giovanni Le preguntó Por la situación interna Del PLD Ahí no escuchó Decía No escucho nada Inmediatamente Se fue Leonel Que en su discurso Luego comenzó De manera Coloquial Llana Hablar Un poco jocoso Tirándole también Deducimos que fue Gonzalo Cuando decía El 6 de octubre Le daremos Una pela De calzón Quitao Y hablaba también Leonel De que Ya están buscando El denominado Cebo de Flandes En las farmacias Para untarla Luego entonces De la pela Que según él Le dará su contrincante Y a quien más A la sangre nueva Que es Gonzalo Castillo Así se torna Este ambiente político En el partido De la liberación Dominicana Miren señores Una noticia Muy impactante Ocurrida este fin de semana Fue un trágico Acidente automovilístico Ocurrido en Villarriba Así que Vemos las imágenes De este Kia Ahí está Este carro Que impactó Con un poste Detendido eléctrico Esto fue En Villarriba El hombre Perdió la vida A la tarde De ayer En el tramo Carretero Nagua San Francisco Mirenlo ahí Tomás Martínez Fernández Específicamente En la comunidad Del cruce De Rafael De Villarriba El fallecido Como decíamos Responde al nombre De Tomás Martínez Fernández Alias Fagni De 43 años Residente En Haití Bonito De Villarriba Expiró Instantáneamente Al recibir Golpes Contusos En distintas partes Del cuerpo Se desplazaba En un carro Kia Modelo K5 De color gris Ahí vemos Las imágenes Señores Impactante Escuchemos Que decía Un miembro socorrista Adelante Un accidente Como ya se puede ver Un vehículo Se impactó Contra un poste de luz Lo cual Que ya Esto es una curva Que ha tenido Varios accidentes La situación Es que Estos vehículos Los Sonata No andan al paso No creen que va al paso Pero va a alta velocidad Y Desgraciadamente Tuvimos la pérdida De una vida ¿Había más personas? No Hasta el momento No Bueno señores Ahí está Lamentable Repito Tomás Martínez Fernández Es la víctima De este fatal Accidente Ocurrido la tarde De ayer En el tramo Carretero Nagua San Francisco Específicamente En el cruce De San Rafael En Villa Riva Impactante Y lamentable Es noticia También Durante Todos estos días Lo que podría ser Ya para el próximo 30 La apuesta En libertad De Marlin Martínez Escuchemos entonces El parecer Que opinan Algunos abogados Adelante Fíjate que No se puede Reumbrar algo así Porque No procede No procede En modo alguno De buscar Ya el recurso De casación Que es la única Vía que queda abierta Y no permite No tiene Efectos suspensivos Respecto De En temas Penales Solamente En temas Civiles Es evidente Que a partir Del día 30 Ya va a salir En libertad No hay una sola Vía Que pueda Que pueda impedir Que la goza Ya va a salir De manera indefectiva Ya va a salir Porque así La ley lo manda O sea No Respecto en materia Penal De recursos De casación No tiene Efectos suspensivos Y no El ministerio público No tiene nada A su alcance Que pueda impedir La libertad de Marlin Lo único Que tiene que hacer Es proceder A firmar Su libertad De mandarla Para su casa Hay una sentencia Que aunque No sea totalmente Definitiva Pero si Ya fue confirmada Por la corte Y tiene ya De dos años Ahora Que aunque Que el ministerio público Haya incurrido En un recurso De casación Eso no impide Que la sentencia Sea ejecutada Y que sea Fuente de libertad Ya el día 30 Se cumplen los dos años Y entiendo Que sí Que procede Ponerla en libertad Aunque El juicio Continúe Con ella en libertad Entonces La suprema corte Decidirá Si envía Nuevo juicio O no El proceso Y ahí se determinará Si le confirman Cuando le confirman No hace esta decisión A opinión mía Para mí La suprema Lo que vaya a ratificar Lo que la confirma Yo entiendo Que sea un caso Que de alguna forma O otra Ella Automáticamente Aunque se le cumplan A esos dos años Se le va a saber Tiene que salir Porque hay una sentencia Que le está diciendo A ella Que los hechos Que ella violó Los artículos Que ella violó La pena Por lo de dos años O sea No hay No hay forma De que Ella pueda Seguir presa Bueno ahí están Las declaraciones De los abogados Dicen que es inminente Que ya el 30 Se produzca La salida De Marlene Martínez Se han agotado Los plazos Correspondientes De acuerdo a la sentencia Contra ella Miren Antes de Verdad De irnos Vamos a ver Estas imágenes Que se han convertido Viral Las redes sociales Este fin de semana Señores Este es este caso Miren este hombre Como con un blog Les rompe los cristales Destroza prácticamente Este vehículo Y se dice Que fue por motivos De celos Vamos a escuchar Un poco entonces De lo ocurrido Con audio ambiental Aunque desconocemos La localidad Donde ocurrió Si fue República Dominicana Y esto se ha convertido Como les he dicho Viral Escuchemos un poco Adelante señor director Tania Por favor Mira Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Vámonos Te tengo un perrito De mi cuerpo No Ay Dios mío 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 Que no salga Ay Dios mío Mira Te ha abusado No pero Güey mira No No salga No salga Hay que ser con piedra Ahí Mira Mira ¿Qué decía ahí? Alberto Alberto Ay Dios mío No Ay Dios No comas con el rap Y son sus hijas Señores ahí está Se ha estado comentando Que esto se produce Quien está rompiéndole los cristales Al vehículo Es el esposo Que encontró su mujer con su ex pareja Supuestamente Repito Él encontró su esposa con su ex pareja Dentro de la casa Y esto se produce al parecer por un motivo Bueno al parecer no por ser Imagínense ustedes Encontró su ex pareja dentro Ahí está le aconsejaron que no saliera este hombre Porque imagínense ustedes lo que iba a ocurrir Este hombre lleno de ira Mírenlo ahí con todo el coraje del mundo Ay mi madre Miren como le rompe el cristal Aparte también Que agarra otro plot Ahí está y le rompe el detrás Coge otro plot también Y miren lo que hace Increíble señores Y por último Deje el plot dentro Mírenlo ahí Increíble Esto se ha convertido viral En nuestro país El agua número uno en consumo De todos los nordestanos Es agua randilar 100% purificada con sistema Osmosis tan dominicana Como tú Llámenos Al teléfono que aparece en pantalla Para servicio de domicilio Porque la número uno en consumo Y miren esto señores La número uno Tu botellita en una fundita Un poco más Cantidad de agua Que la que trae Que la que cuesta 10 pesos Esta cuesta apenas 5 pesitos Agua randilar La número uno Bendiciones No hay tiempo para más Gracias a ustedes Por habernos permitido Llegar hasta sus hogares Si el Todopoderoso lo permite Estaremos aquí tempranito Mañana de nuevo Francis, Carolina, Pulvio Bienvenido Bye bye Muchísimas gracias Vladimir Por las noticias Mira me gustaría Iniciar a nivel local Aunque sé que se van a referir A los temas internacionales Y la reacción Del señor Fernández Leónel Fernández Cuando se le preguntó Que opinaba En relación a la situación interna Que vive el PLD Y a lo que esto Al parecer no escuchó Como dijo Vladimir Me hubiera gustado escuchar Aunque ya en otras ocasiones Pues lo hemos visto Pero la situación ahora Está un tanto diferente En aquellos momentos Porque la presión Y la tensión Que existía a lo interno Del PLD De que si iba Si no iba De quienes iban a ser Los precandidatos Ya está muy definido El grupo de los 7 De los 7 Y Leónel Fernández Ahora solo resta esperar Vemos Hemos estado viendo A los diferentes Precandidatos Por el país Haciendo sus visitas Como es costumbre Que para tiempo de campañas O en este momento Que es para las precandidaturas Para su elección Visitan los pueblos La actividad Ayer del señor Leónel Fernández Estuvo vamos a decir Concurrida La estuve observando La estuve mirando Los ciudadanos Que estuvieron por allá Y ver Que pasa con este tema Y toda la situación Interna Del PLD Lo interesante En este ámbito De la Discusión ¿Qué son las imágenes De ayer? Jamás Ha imaginado Con certeza Gonzalo Que él tenga El carisma La La llegada A los pueblos Que no sea Lo que ofrecen Lo que dan Porque no es un individuo Político No es un individuo Que tiene arrastre Y contrasta mucho Con la del liderato De Leónel Fernández Que si lo tiene Que si conoce Y si ha sido presidente Pero esta fórmula Que han establecido A lo interno Del PLD Esa es la situación La que se ha creado Producto de un plan Que le habían Presentado A seis Primero Entre ellos Reinaldo Y de un momento A otro Danilo Se sale Con la suya Y le pone Al que yo Presenté aquí Que dice Que está bien Que el alcalde No se equivocó Cuando le llamó Gonzalo Medina Porque él es Cuando se habla De Gonzalo Se habla De Danilo Medina Que es lo mismo Han llegado A un Sangre nueva Ah no El dijo también Que es la sangre Sangre nueva Mandidaje Lo que hay detrás Ese narcisismo Ese endiosamiento Francis Yo puedo votar Por Gonzalo Si viene Una empresa internacional Y hace una auditoría Una empresa reconocida A las seis Obras principales De Odebrecht Que él la hizo Tú votarías Si esa Auditoría Sale bien Tú votas Yo voto Por Gonzalo Ahora lo que da vergüenza Que Que se convierte En candidato Desde el momento Que lo han señalado Como el que más tomó De Odebrecht Quince millones de dólares En el último grupo Que presentó Solo uno Alicia Y es solo uno En solo uno Pero son muchos Y es el 75% Que se está hablando Pero ante todo esto No solo es Gonzalo También tenemos a Rinaldo Pared Pérez Que muchas de las aprobaciones De esas obras De Odebrecht Fue en su gestión Como presidente De la Cámara Pero también tenemos A Temistocles Y se le dice esto También tenemos A Temistocles Montar Que es Es un presión de confianza Y lo que pasa Con el senador De Santiago Es que los candidatos Que están ahí Están contagiados Todos Tenemos a un Domínguez Brito Que ayer también Lo veíamos En la presentación Formal Ese es el hijo de Feli Que Feli le dio una pela Y que tiene Que ofrecer Domínguez Brito Y tú ves su publicidad Que manda una gorra Del PLD Y hablando Que los problemas De este país Han sido de la oposición Pero Carolina Y todo lo demás Pero por Dios Domínguez Brito Pero Carolina Y que busca también Que va a ofrecer Leonel Más de lo mismo Lamentablemente Ahora dice Que va Está comprometido Con poner gente honesta Y que estén comprometidos Con el pueblo Con el pueblo Que no dijo eso ¿Qué dijo? No, no Pero no fue ahora No fue ahí Ah, bueno Porque estamos hablando De lo que él dijo Es lo que aparece En Twitter De palabras textuales De él Hablando de gente honesta Entonces En San Juan No hay senador No hay precandidato A senador En San Juan Porque si Feli Bautista Ahí está el error De ustedes Lo de la oposición Y Feli Bautista Ahí está el error De ustedes Miren una cosa Feli Bautista Es que lo tienen que entender Cuando entra el PLD A gobernar Dicen que La alcancía de Leonel ¿Con quién entra? Entran con su estructura Pero ¿Quién era Feli Bautista? El secretario de organización Y Díaz Rúa El secretario de finanzas Ese grupo sabe Quiénes son ellos Y cuál era la función De ello En torno a un gobierno Que iniciaba Del PLD En la consecución Del poder Posteriormente Es decir Que es el partido El partido Va a gobernar Con el mismo grupo Bueno De que tú lo veas Que gobierne Pero yo te voy a decir Una cosa La experiencia Estos tiempos Y como está Terminando Danilo Producto de esa De esa Política Dejada por Joao Santana En este país Que Joao Santana Es el creador De Danilo Y de la política De De tronar Moralmente Al contendor Más fuerte De su propio partido Con las campañas De descrédito Que se le han revertido Todas Encima Ahora Tú tienes Tiempo En este momento Para abordar Los temas Que entrañan Con seguridad Solución En lo económico En seguridad En estabilidad Del dólar Tú se lo vas a entregar A lo que está A Gonzalo O Luis Abinader Ha demostrado Que ha tenido Alguna visión De cómo enfrentarlo Claro Eso sería Me inventar Claro A los que estuvieron Me inventar O a los que estuvieron Ante todo Permíteme O a los que estuvieron Se ve que no lo va a permitir O a los que también estuvieron Porque entonces ahí Llega Pero es lo que tuvieron Pero entonces ahí llega La conclusión Tú dices Bueno pues nosotros No tenemos Una representación De cambios reales República Dominicana Mira lo que dice El distinto Y tú crees que el asunto De cambio real En el sentido De lo que está pasando Ahora mismo Mira lo que Es enfrentarlo Y revertirlo El cambio Es de sangre nueva Es que yo no lo voy a hacer Mira lo que dice El distinto Este país no está preparado Para sangre nueva Mira lo que dice El distinto Sobre un expresidente Que duró 12 años Gobernando Con la misma gente Dice Él proclamó Gobierno suyo Quienes formen parte Del gabinete Deben de tener Un compromiso De integridad Y de honestidad Con el pueblo dominicano Y la experiencia Claro Que tiene que tener Entonces Él no puede poner A Feli Bautista A candidato En San Juan Pero tú lo has visto Que se ha puesto Pero Dando discurso La candidata de San Juan Es la hermana de Danilo Dando discurso En San Juan Vuelto loco Bueno pero está intentando Que va a acabar Con la pobreza Que Leónel va a acabar Con la pobreza Lo está intentando No Leónel Me gustó como lo sacaron De San Juan Haciéndole campaña A Leónel En San Juan Lo sacaron a patadas Que Leónel va a acabar Que va a acabar Con la pobreza En San Juan Y en el país Lo sacaron a patadas De San Juan A Feli Bautista Va a gobernar Con la misma gente Que debiera de estar preso Va a gobernar Con la misma gente No tiene nada Que ofertar nuevo Y lo que pasó En la justicia Y lo que está pasando En la justicia Viene creado por él Que fue él mismo Que lo creó Todo el entramado Todo el entramado De la justicia De control del Estado De la justicia ¿En qué se benefició? La organizó Leónel ¿En qué se benefició? La organizó él Totalmente Lo de Miguel Lo de ustedes Lo de Hipólito Ahí está todo el grupo De partidos Y el más beneficiado De eso Fue él y su grupo No hay nada Están todos sueltos Se entiende Pero no Todo el que negoció Y este la perfeccionó El que negoció Este lo entoyó No lo entoyó A favor No lo entoyó Cogió la fórmula Y la perfeccionó Aunque parezca Que se favorece Lo entoyó Y otra cosa Óyeme una cosa Cuando tú hablas De justicia Yo lo que quiero Que ustedes me digan A mí Si no ha habido Más estabilidad En aquellos momentos Que ahora En estos dos periodos Nosotros hemos encontrado En cuanto a la justicia Lo más ochornoso Que utilizar Un Consejo Nacional De la Magistratura Y otra cosa Para otros fines Y otra cosa ¿Y tú sabes lo que es Tú hacerle Lo que le hicieron A Miriam Germán? No Y tú sabes lo que es Hacer Todo lo que ha venido Haciendo el Ministerio Público Me refiero Y otra cosa La Procuraduría Y otra cosa Que yo no entiendo Tú eres de la Fuerza Nacional Progresista Déjame a mí Que yo te estoy diciendo Pero espérate Ya nosotros le dijimos Que le vamos a apoyar Pero tú eres leonelista Claro Porque tú Y tú Y tú Y yo te lo he negado Y yo te lo he revertido En ningún momento Yo te lo he revertido Ahora Ahora Pero yo te pregunto Ustedes si son falsos Ustedes Ustedes no dan la cara Ustedes tienen Pero espérate Ustedes tienen Un discurso Ustedes tienen Un discurso De nacionalista ¿Quién vende La Barrigo? Leónel Fernández Falso Ustedes tienen un discurso ¿Cuál es el periodo De Leonel Fernández? Se dio Pero es una Educación privada Con el Estado Que la tenía La empresa Que le vendió a Barrión Tienen un discurso En contra de los haitianos ¿Quién dejó entrar La mayor cantidad De haitianos Aquí? Leónel Fernández Leónel Fernández Leónel Fernández Leónel Fernández fue que creó La barrera De la frontera Ustedes son nacionalistas ¿Y quién vendió Todas las empresas del Estado? Leónel Fernández ¿Y quién no la cobró? ¿Quién no la cobró? Danilo Medina ¿Por qué lo abandonó? Sinceramente Yo no encuentro Ustedes no tienen Conciencia Esa dicotomía El bajado político Lo han perdido Ustedes no tienen La Zulán No hicieron nada con eso Los tucanos No hicieron nada con eso Ahí están Pero ven acá Hay muchos casos Han perdido ustedes Bueno Hay muchos casos Y escándalos Ustedes atrás Apoyando todo lo que El danilismo El danilismo Productor Yo particularmente Yo particularmente No quiero faltarle Respeto A mi amigo Frank Ni yo a ti Pero señores Defender a Leónel En estas alturas Un hombre que no tiene Nada que ofrecer Y lo he hecho de frente Las condiciones Que se encuentran El país Y ustedes hablan De otra cosa Sinceramente Yo mejor me voy Yo mejor me voy Para no ofenderte Váyase en paz Eso es caótico No, no Siéntate Siéntate Váyase en paz Defendiendo un hombre Como Leónel Que no tiene De mañana El 2018 2019 Se hace de un 85% Y la ayuda Que países Como Bolivia Rusia Han estado Enviando Para solventar Un poquito Esta situación ¿Tienes algo Francis? Si Le tengo una recomendación Escucha esto John Díaz Feria de repuestos Originales Señores Aquí el agricultor El ganadero El dueño De finca En fin Vamos nosotros A conectar Con whatsapp Y los amigos Televidentes Nos escribe Clemente Burgos Del sector San Vicente De Paul Dice Señores Los tres Hacen un buen papel No dañen el ambiente Con gerencillas personales Se les aprecia Gracias No, nada que ver Nada que ver O sea, eso es parte De los temas Y de los años Se vuelven animosos Tenemos a María Adelina Que nos dice Cuando se mezclan Los sentimientos políticos Con el trabajo De informar Cometemos el peor error Amigo Francis Se le ve el refajo Como decía mi abuela No, se le vería Si yo lo negara Porque yo siempre Cuando hablo Hablo con una cierta Defensa Y coherencia Por eso decía Y sin irrespeto Esa parte No Porque no estoy aquí Haciendo un papel Yo soy político Y se lo he dicho a todos Pertenezco a un partido Y tengo mis posiciones políticas Ahora No es como algunos comunicadores Que son comunicadores Y son ahora políticos Y están en política Y están buscando el voto No, no Yo soy político Vine aquí a este programa Porque hago la vez De comunicadores Y de análisis Pero nunca engañar al pueblo Tenemos una llamadita Eso soy yo Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Sí, buenos días Buenos días Buenos días No se escucha bien Vuelve ya Y dice la amiga televidente Continuando con María Adelina De Puerto Plata Dice acá Carolina Una cosa es debatir las ideas Y otra cosa es defender abiertamente Los intereses políticos personales Delante de un público Que busca información Lo ladrón de Leónel Fernández Lo sabe el mundo Lástima que profesionales Como Francis Se le haga Más importante Los intereses personales A los del pueblo Fulvio Tú lejos de la política Eres un héroe Les aprecio a todos Buen día Me dice Ya déjala que lean el mensaje No soy funcionario del gobierno Ni tengo ningún tipo de salario Gracias Entonces tenemos Cuando yo estaba leyendo el mensaje Dice la amiga Déjala que ella lee el mensaje Ahí mismo no se escribió Pero él me iba a dejar Y quiso hacer esa salvedad Claro Porque tienes una concepción De que yo soy comunicador Pero tengo mis inclinaciones Y mi favor político Y son abiertas Y nunca la he negado Es decir Cuando lo primero que hago Cuando voy a tocar un tema Es que recuérdense Que yo soy político Para que nadie Ya me engaño Ni me venga a reclamar De que me vestí de una cosa Y ahora soy otra No Yo soy político Y vine aquí siendo político Y pertenezco a un partido Y mi partido Decidió Apoyar Abiertamente A Leónel Fernández Hace dos semanas Con Ocho partidos más Porque hemos visto Que el Estado Dominicano En la política Y a merced de la política Está generando Una serie de agitaciones Que conviene más El que tiene mayor Fortaleza Frente a ese grupo Abayazador Con Con dinero Que la misma oposición Yo lo he explicado Aquí La oposición Adelante ¿Cómo es? Sí, buenos días Ahora sí se escucha mejor Adelante Miren Esta es la furia Esta llamada De una Entena Si quieren ponen No Como yo En la calle Seca Donde Si ya me van Sacaría Que usted Supuestamente Ya yo la voy Y yo Solo para Contar Esta entena En esta comunidad Esto es de la zona Estrada En el sector La pangorra Y ahora Quieren traer Aquí A los millones Entonces no vamos Esta es la caja A los millones No vamos Con él No hay Es problema Gracias De 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 Esta 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 Infermese Mejor Vaya Por la Alcaldía Que Desde allá Desde allá no hemos dado ningún tipo de permiso. Nosotros no damos permiso. Escuche a Fulvio. Nosotros no damos permiso en medio ambiente. Nosotros damos nuestra consideración sobre impacto ambiental. Y la consideración que hemos dado sobre las instalaciones de antenas en ciudades, en urbanas, es negativa. Porque eso daña la salud. Las ondas electromagnéticas dañan la salud. Vaya por allá y averigüe. Porque desde nosotros no. Si está reaccionando y le quieren instalar por encima de la comunidad, tiene razón usted en pantalonarse. Continuamos con WhatsApp, que termina en 9486, que dice desde Villa Arriba. Lo que pasa es que ahora los danilistas le quieren quitar los méritos a Leonel. Y ellos están ahí por Leonel. Y todo lo que le costó al Estado Dominicano que Danilo llegara. 184 mil millones de pesos le costó. Tenemos... En la primera puja. Ay, Belice Pantaleón. Y hasta la fecha, ¿cuánto se ha invertido en las reformas y en todo lo que se ha hecho en publicidad? Nos... 400 y pico de millones de pesos. Nos dice Belice Pantaleón desde Salcedo. Buenos días a los tres. Eres fan, Francis. Que tú eres un fan, dice ella. Buenos días. Suena bonito eso de risa. Buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Debe de bajar el volumen del teletraer. Está, se fue. Buen día. Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Bueno, bueno, estoy llamando para aportar algo al comentario que hizo Sucio respecto al problema que era de los incendios en Amazonas. Sí. Y eso es exactamente lo que se llama manipulación de vocabulario, porque es muy evidente que es claro, que es específico que es así, publicado, públicamente, que es quiere eliminar, que es el dinero a los indígenas, quiere también destruyar los creeres, de plantación de dinero, los mercancías, la producción artícola, y eso necesita que se queden en esos bosques para tener mucho más de género. Eso es lo que ha dicho público también. Entonces, como se trata de la gente, que es pura el vocabulario, hay un silencio inmenso a nivel mundial en el que es la telecomunicación, y luego ahora los otros, así que está solicitando la información. Este señor debe tener un juiciado por la Corte Internacional, contra la humanidad, contra el planeta, y así acusarse directamente, puede ponerle sanciones a ese país. ¿Cómo te lo hacen por medio, contra el suelo? Mira, deben de verdaderamente bajarle con toda la ley. Lo peor, lo que más me duele, es que es el que se ocultó detrás de los cristianos, para cumplir a la secreción, fue abogado y agotado por el sector cristiano, como era el prósimo, la paz, el contribuir, la expresión del progresista y vigeno, el estatismo. Porque un tipo de negra, como todos los tiempos ha sido la derecha, sin la criminalidad, el potable, la discriminación, se nos ponen a toda la declaración, se nos ponen a la bandera, se nos ponen a la derecha. A Estados Unidos no les interesa, porque él responde a los intereses americanos. Pero resulta que la selva amazónica es del mundo, no es de Brasil, no es de ninguno de esos países, le pertenece al mundo. Hay un grito de guerra muy interesante. Entonces, lo que él dice sobre Bolsonaro, es totalmente cierto. Ha dado luz verde a la minería artesanal y a todo tipo de minería. Luz verde a la ganadería, luz verde a la invasión. Y recortó, recortó también, se volvió, los aportes, tenemos una llamadita, los aportes y los ingresos para... Bueno, pues nos vamos a un breve bloque, continuamos con su espacio de mañana. De mañana. Muy bien, continuamos en su espacio de mañana. Tenemos una recomendación de Francia, antes de pasar por las imágenes de hostos. Y es que recordarles que John Deere, la feria de repuestos originales, así como usted escuchó. Señores, aquí el agricultor, el ganadero, el dueño de finca, en fin, todo el mundo está de feria. ¿Por qué? Porque llegó el festival de ofertas de John Deere. Este año con grandes descuentos y especiales en repuestos y equipos. Todo un día de feria con ofertas, charlas, rifa y muchas sorpresas más. Este 11 de septiembre, en la sucursal de Castañuela. Y escuche bien, el 13 de septiembre, en la sucursal de San Francisco de Macorís. Anote las fechas, no te lo puedes perder. Festival de ofertas, John Deere. Siempre con el respaldo de Inca. Atención, todas las personas que compran este tipo de maquinarias, aprovechar. Gracias. Mira, Carolina, la producción tiene una imagen de lo que en principio nos daba un amigo televidente, un nacido televidente nuestro, en Osto. Y es que embalonaron, es decir, pintaron de negro con aceite quemado, la Junta Municipal Electoral. Esto es un acto criminal, primero que todo, Francis. Eso es un acto de terror. Y fíjense una cosa, ciertamente que tomar la decisión por la Junta de transformar todas las juntas municipales o en su composición, es un tanto aviesa y en periodo preelectoral. Porque trae desasosiego, trae desesperanza. Y se supone que todo el distrito o el municipio de Osto tiene una comprensión y una tranquilidad de los últimos procesos. ¿Por qué cambiar eso? Y fíjate algo, si es del municipio de Castillo, el incumbente, ¿no vota en Osto? No. Hay que ver qué hay detrás de esta decisión. Y otra cosa, que la Junta no ha distribuido equitativamente entre los partidos, los funcionarios. Entonces, es como si fuera un plan desmesurado de tener adectos. ¿Será? O utilizándolo, porque fíjate una cosa. O que apuestan al fraude y buscan esos focos así aislados. ¿Tú sabes lo que estoy recibiendo aquí, que Vinicio Castillo publicó? Para que tengan una idea de lo que está pasando ahora mismo. Entre, en salario de 10 y 15 mil pesos, se están empleando personas a favor de Gonzalo Castillo. ¿Usted cree que es fácil lo que se está moviendo? Y decía también, detrás de la cámara, le comentaba a Francis y a Fulvio, que están saliendo imágenes del ministerio, siendo utilizadas por el equipo de campaña de Gonzalo Castillo, para trasladar a ciudadanos a sus diferentes actividades. Eso es totalmente ilegal, utilizar recursos o vehículos y todo lo que tenga que ver. Que no le permiten a los otros y él la tiene. No, se la quitaron. En una de las denuncias, la Junta le llevó dos vallas gigantes, no recuerdo en qué pueblo fue. En Barahona. En Barahona, a través de la denuncia, bueno, de PRMista, precisamente. Y él es un jeque árabe. Bueno, pues se la llevaron. De esta manera, amigos televidentes, gracias por su fiel sintonía. Nosotros hemos llegado a la parte final de este espacio. Su programa de mañana estará nuevamente mañana con todos ustedes. Francis, Fulvio. Bueno, Carolina. Buenos días a todos. Y resto de día a todos. Nos vemos mañana en una cita obligada aquí en De Mañana. De mañana. communist. Hola. ¡No! Hola. Valentina. Logan. Ad goodbye. Hola. Eva. Gracias.